La pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan En aquel tiempo, salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrónico, donde había un muerto, y allí entraron él y sus discípulos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría gozado para que nos atiera en manos de los judíos. Mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría gozado para que nos atiera en manos de los judíos. Mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría gozado para que nos atiera en manos de los judíos. Dicho esto, Pilato salió otra vez a los judíos y les dijo. Yo no encuentro en él ninguna culpa, es costumbre entre vosotros, me cortas una bondada en libertad. ¿Qué creéis que os vuelven al reino de los judíos? ¡A esterno! ¡A esterno! ¡A esterno! ¡A esterno! ¡Si a Barrabás! El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y mandó a totarle. Los soldados trenzaron una corona de espíritu. Se la pusieron en la cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y acercándose a él le decían. Salve, Salve, Salve! Salve, Salve, Salve! Y le daban mofetadas. Volvió a salir Pilato y les dijo. Y le daban mofetadas. Y le daban mofetadas. Y le daban mofetadas. Cuando Pilato dio estas palabras, se atemorizó mucho más. Y entrando otra vez en el pretorio, dijo Jesús. Pero Jesús no le dio respuesta. Y le daban mofetadas. Y le daban mofetadas. Y le daban mofetadas. Y le daban mofetadas. Desde ese momento, Pilato trataba de librarme. Pero los judíos le gritaron. Y le daban mofetadas. 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 Pilatos, entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús. Y lo sentó en tribunal, en el sitio que llaman en el Musal, en hebreo Gábat. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Y Pilatos dijo a los judíos. Aquí vienes a vuestro Dios. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! 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 ipsas Entonces se lo entregó para que lo crucificara, tomaron pues a Jesús y él cargando con su cruz salió hacia el lugar y llamó a la Calamera, que en hebreo se llamó Agota. Y allí le crucificaba, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato redactó un letrero y lo puso sobre la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad. Y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato. No escribas, el rey de los judíos, si no existe aquí yo, soy rey de los judíos, soy rey de los judíos. Los judíos, después de crucificar un ancho, cogieron su ropa haciendo en cuatro partes, una para cada soldado. Pero apartaron una túnica. Era una túnica sin costura alguna, tejida toda ella de una pieza de arriba y baja. Por eso se dijeron. No las rasquemos, no las rasquemos, sino en llenos a suerte. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y enllaron a su arte en mi túnica. Eso es lo que hicieron los soldados. Y allí, junto a la cruz de Jesús, estaba su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre, junto a ella al discípulo, a quien tanto quería, dijo a su madre, Luego dijo al discípulo, Y desde aquella hora, el discípulo la anuncio en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús, que ya todavía ha llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo, Había allí un carro lleno de vinagre, sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de sol y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!